Star Wars Celebration, el mayor evento de la Guerra de las Galaxias, unió este jueves en Anaheim, California, a miles de fans de la franquicia de ciencia ficción. Al evento acudió JJ Abrams, director del episodio 7, para hablar de la película con Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, y en España más de 400 fans de la saga pudieron seguir el evento en Barcelona a través del Cinesa Diagonal, desde donde se retransmitió en directo la señal de la Convención Galáctica. Yo iba a ir a California a verlo en persona, pero a causa de que, bueno, invierto en la librería, no he podido ir, y venimos a verlo a Barcelona. La sorpresa para los fans llegó después del coloquio entre las cabezas pensantes de la saga, y es que a continuación y sin previo aviso se proyectó en exclusiva el nuevo tráiler del esperadísimo episodio 7, que llegará a las salas el 18 de diciembre. El nuevo teaser del Despertar de la Fuerza, el segundo avance de la cinta, llega repleto de imágenes revelatorias para los fans de la saga. El casco carbonizado de Darth Vader, el primer vistazo al villano de la película, el Sid Kill o Ren, o la nueva cara del imperio de anteriores cintas reformulado como la primera orden. Pero el momento estrella no llega hasta el final cuando Han solo aparece en pantalla para confirmarle a su inseparable compañero Chewbacca que finalmente han vuelto a casa.